Mi apartamento está siendo acechado por un niño muerto que intenta matarme Unas noches después tuve otro sueño Yo me encontraba en una librería y una niña se acercó y me dijo Has visto querido David, ¿verdad? Y yo solo me quedé, ¿quién? Querido David, ¿lo viste? Él está muerto, solo aparece a medianoche y puedes hacerle dos preguntas si dices primero querido David Después la niña agregó Pero nunca intentes hacerle una tercera pregunta porque te matará Yo estaba sentado en la cama y él estaba en la mecedora cerca de la ventana Viéndome Y en el sueño me pregunté Querido David, ¿cómo moriste? Un accidente en una tienda Querido David, ¿y qué pasó en la tienda? Un estante fue empujado sobre mi cabeza Y congelado del miedo pregunté ¿Quién empujó el estante? David no contestó De pronto me di cuenta que hice una tercera pregunta Se suponía no debía de hacerlo Y en ese momento desperté verdaderamente aterrorizado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No me he sentido bien las últimas dos semanas y no he tenido tiempo de actualizar. Tampoco hay mucho que decir. No había estado durmiendo bien y tenía sueños extraños, pero eran vagos y difíciles de describir. Tengo sueño todo el día y siento mareos repentinos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.